Muchas veces en la vida es necesario tocar fondo. Ese fondo en donde aparece una oscuridad, en donde no vemos nadas, no sabemos por dónde ir, cómo conducernos ante la vida. Y es como que aparece como una especie de gusano interior que va oscureciendo a ese sol interior. El ser humano, la humanidad, el planeta. Nuestra vida física depende del sol. Recibimos los rayos que hacen florecer todo. Pero tenemos un sol interior que ha creado ese otro sol físico. Pero como no nos damos cuenta de cómo nos va llevando la vida a veces, nos dejamos llevar por esa oscuridad, por esa tristeza, por esa angustia. Entonces caemos en un estado de depresión que muchas de las veces no salimos. Y no salimos porque nadie nos dice cómo salir de esa depresión. y no nos damos cuenta de que tenemos que salir por nosotros mismos. A uno nos puede decir muchas cosas. Hace esto, aquello, aquello. Pero si tú no tomas las rindas de tu vida, nunca vas a salir de ese pantano donde te encuentras. Es necesario querer salir de ese pantano. Que alguien te tira la soga, una cuerda, un palo para que te puedas agarrar. Pero si tú no te agarras, es inútil. Pero una vez que empiezas a ver esa pequeña luz de que alguien te da esa mano y de que tú haces el esfuerzo por salir de esa oscuridad, entonces, paulatinamente, vas a ir viendo una luz. Es donde ese gusano interior que te dio una oscuridad y que te fue carcomiendo por dentro, empieza a sacar sus propias alas para ir hacia esa luz interior. Entonces, sí, empiezas a sentir amor de aquella persona o ese ser que te ha salvado la vida. En realidad, te salvas tú a ti mismo porque tú has tomado la decisión de salir adelante y comienzas a sentir ese calor de ese sol central que se llama amor. Y por un instante te sientes pleno, salvo. Respiras en profundidad y te iluminas. Te iluminas con esa belleza de la vida, con esa belleza interior y a través de esa luz central tú empiezas a iluminar a todo y a todos los que te rodean. y se produce la gran alquimia divina. Es una alquimia que tú mismo vas a ir transformando y te vas dando vida a ti mismo. No hay otro secreto. Entonces, sí, paulatinamente te vas dando cuenta de que todo en la creación, en tu vida todo está unido a todo y a todos porque si no se pierde la magia de lo que es la existencia. Te tienes que dar cuenta de que eres alguien muy importante, muy importante y que tú mismo eres esa proyección de luz que puede dar luz a aquel que está en la oscuridad y al planeta que está sumergido en un caos del cual hay que ayudar a salir. Pero eso depende de ti. ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que brindas? Y nunca te olvides que lo que brindas a los demás y la ayuda que das a los demás te la estás dando a ti mismo. Date cuenta de que tú eres ese yo soy. Yo soy en todo y en todos. No te limites. No te hundas. reflexiona de que tú eres parte de esa luz y eres esa luz central para iluminar a la creación. Aférrate a esa luz. Vuelve, regresa. Hay muchas muertes en la vida que uno tiene. Muchos bajones, muchos momentos de oscuridad, de tristeza que te desgarran el alma, el corazón y no sabes qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que te has dejado absorber por esa oscuridad de tristeza. Entonces, vuelve nuevamente porque la vida está ahí, presente, estirándote ese brazo de vida. namasté. Namasté. Y recuerda, eres luz, luz, en todo y para todos. eres la totalidad. Eres la totalidad.